Alejandro y Cate, ellos, bueno pues gracias a ellos están ustedes aquí, ellos empezaron esta obra social y bueno pues a mí me gustaría que les platicaran un poco de la historia, que mejor que ustedes, ¿verdad? que les platiquen un poco y bueno pues también está Caipo Sareli, ¿verdad? que también me gustaría que hablar un poquito de quién es, ¿verdad? que yo les comentaba a ellos que él es una persona de tecnología y bueno pues venía a ver cómo van, cómo van caminando y aquí hay mucha gente que quiere trabajar en tecnología, entonces... Todos se tienen que convertir como caen Bueno, muchísimas gracias por estar acá Realmente nuestra historia comienza con Kyle, con algo que comentó Kyle justo ahorita que veníamos desde Guatemala, estábamos contando toda esa historia y Kyle ni siquiera estaba enterado que él era el causante principal pues de que Cate y yo hayamos iniciado el programa Valentina y es que Kyle en una charla que estaba dando de tecnología le preguntan al final de la charla, ¿qué haría él para mejorar Guatemala? y contesta que enseñaría a niñas a programar porque al final del día la programación es un vehículo, una herramienta que nos puede ayudar a todos a lograr una independencia económica, a capacitarnos, a tener más oportunidades y pues qué mejor que hacerlo, en este caso con mujeres y niñas que son la base de las familias y de la casa y se me quedó grabado ese mensaje en la charla que dio el Kyle y luego pues con Katia me comprometí con ella y ya estábamos en el proceso de planear la boda y quisimos hacer las cosas distintas a la típica tradición de los guatemaltecos de que nos den regalos cuando tenemos una boda y lo que dijimos es, pues tenemos la fortuna de tener ya todo lo que necesitamos porque no agarramos eso que nos iban a dar a nosotros y lo donamos entonces estuvimos pensando en qué podíamos hacer, a qué fundaciones podíamos donar el dinero y entre comentarios de distintas personas donde decían por qué no solo lo donan a una y no a muchas porque así tiene un impacto más grande y empezamos a buscar fundaciones y ninguna nos parecía entonces hicimos lo más difícil, que por lo general lo que nos gusta hacer no tomar los atajos sino hacer las cosas completas y dijimos bueno hagamos nuestra propia fundación no hicimos la fundación, nos estamos aliando con Funcepa porque es un trámite poder hacer una fundación pero quisimos comenzar el programa Valentina nace del comentario de Caio, de poder enseñarle a personas a programar y lo que veíamos es que programando podemos pasar aprendiendo a programar, si todos en Guatemala lo aprendemos podemos pasar de un país principalmente agricultor a un país tecnológico ya sabemos todas las mejoras y oportunidades de crecimiento que eso puede significar para todos por algo están aquí ustedes y por eso fueron seleccionados por supuesto era muy importante para nosotros que hubiera una inclusión significativa hacia las mujeres comenzó siendo solo de mujeres el programa así que siéntanse dichosos los hombres que las mujeres los dejaron entrar al programa pero si queríamos que hubiera un mix de distinto género para hacer el programa más inclusivo y pues lo que queríamos era poder comenzar un programa bueno, este es un proyecto piloto, son los primeros, son nuestros conejillos de India lo que necesitamos ver es que el programa funcione tenemos que lograr colocar a alguno de ustedes, o a muchos de ustedes, que es realmente lo que queríamos en puestos de trabajo después de haber terminado el programa así que sáquenle todo provecho a lo que está enseñando Sasha y al equipo de Sasha porque todo esto que están aprendiendo van a ser herramientas que ustedes van a ir a aplicar a puestos de trabajo que hoy están creciendo ¿qué está pasando en Watt? vienen empresas de tecnología que están creciendo muy rápido necesitan muchos puestos de trabajo y hoy no hay personas que sepan de programación entonces, qué mejor que si ustedes aprenden de programación entonces pueden cumplir con una demanda que hay en el mercado al ustedes tener esos conocimientos y algunos se recuerdan de la presentación inicial ¿por qué se llama programa Valentina? ¿pusieron atención? ¿por qué la primera mujer que fue el espacio? correcto, Valentina Terashkova fue la primera mujer en ir al espacio para nosotros era muy significativo bueno, programa, Valentina es un juego de palabras programa porque lo que están aprendiendo es a programar y Valentina es porque queríamos ese mismo espíritu en todas las personas que pasaran por este programa ese espíritu de querer ser los primeros en hacer algo en hacer historia y al final del día la programación acelera las oportunidades de crecimiento que los métodos tradicionales que tenemos hoy de pasar la primaria, luego secundaria, diversificado algún técnico o los que pueden ir a la universidad al final del día hablábamos con Kyle en el carro y con Jessica solo habiendo pasado primaria si son expertos en programación ya pudieran conseguir un trabajo y estar mucho mejor pagados que alguien que haya ido a la universidad no estoy diciendo que no van a la universidad pero acelera acelera las oportunidades de crecimiento por supuesto que si ya están entonces en un puesto de trabajo estoy seguro que van a querer seguir estudiando y adquiriendo conocimientos y van a terminar teniendo alguna carrera pero esta es una manera de acelerarlo y por eso veíamos que los cohetes al final del día aceleran y por eso es que podemos llegar al espacio y eso es lo que queremos de todos